Después de exactamente 15 minutos de haber ingresado la tarjeta al cloruro férrico, el cloruro ya se encuentra frío, retiramos nuestra tarjeta y como la podemos observar ya no tiene ninguna parte que tenga cobre. Ya quedó perfecta hasta el letrero en la parte de abajo ha salido. Ahora nos queda limpia la tarjeta, entonces quitamos nuestro cloruro, la enjuagamos en un poco de agua, ponemos una esponja y comenzamos a quitar. También se puede utilizar un poco de tíner para retirar el exceso del tóner. ¡Suscríbete al canal! Quedó los letreros a los lados, los que ya estaban. Aquí dice, en todo el filo dice Editronics. Y la calidad, las pistas completamente perfectas. No hay ninguna que tenga algún problema, las pistas están bien. Entonces antes de que se oxide, por efectos del agua, se aplica un poquito de flux, flux casero, es colofonia, que es una resina, se le aplica un poquito de alcohol isopropílico y tíner. Entonces limpiamos también la cara de atrás, porque vamos a hacerle serigrafía a este impreso. Entonces para que miremos cómo va la cara de los componentes, que es una técnica muy buena, igual que la anterior. La diferencia es que va en la parte superior. Ahora vamos a aplicar flux, como les dije se aplica colofonia, en este caso tengo un tarrito que he disuelto. La colofonia es una resina, se lo hace polvo, se lo machaca, se lo martilla, se lo presiona, se lo disuelto con un poquito de alcohol isopropílico y unas góticas de tíner. Esto es con el fin de evitar la oxidación. Aplicamos un poco, tomamos un papel y aplicamos. Esto evitará la oxidación de la tarjeta. Los materiales para esta práctica es tener un mototool, una broca muy delgada, que tenga el mismo tamaño de los patas. Entonces comenzamos. Tenemos una base para soportar, en este caso pues tengo la del estaño. He terminado de hacer los huecos, ahí como podemos ver la tarjeta, ya quedó todos los huequitos. Ahora nos queda, es tomar el label y vamos a hacer lo siguiente. Vamos, aquí tenemos la versión del label. Abrimos el impreso y en esto yo necesito solamente la cara de componentes. Entonces selecciono ninguno, dimensión, the place, the place, the place, the original, the original. Y ahí aparecen los componentes. Vamos a seleccionar otro más. The name. A ver, veamos, ahí están todos. Y a estos los vamos a imprimir. Entonces esta es la cara. Ahí está. Esta es la cara de las resistencias, los componentes. Le doy impresión. Voy a seleccionar la impresora que tengo en este momento. Ahí nos aparece la cara de componentes. Voy a imprimirlo en papel, en acetato. Claro, lo puedo imprimir en papel convencional, pero acetato para impresora, para hacer la parte serigráfica. Ahora le damos mirror, en esta parte dice mirror, black, y le damos imprimir. Ok. Aquí tenemos la impresión. Aquí está la cara de los componentes, pero están al revés. Cogemos la tijera. Tratamos de buscar el lado. Este vendría a ser más o menos así. Ahí. Y cuadramos todos los componentes para que quede exacto. Así debe quedar. Entonces colocamos cinta. 라고. Y cuadramos todos los componentes para que quitas fear. Hola. Entonces vamos. Los vayalee rápid quienes están creando. Todos los componentes para que quede�� edificios. Todos los componentes para que quede warrantem el honorario. Si junto a cuatro, pues lo pestañías. El otro tema número para que quede mayor cosa que quede así. Aparece mucho derecho a la buena diferencia entre sí. Y de por eso. Peque FIFA. Conunleño. Gracias. Vamos levantando poco a poco para mirar a ver si va quedando bien Y lo que vaya faltando Lo volvemos y lo planchamos Voy a comenzar a ver La dejo ahí un poquito es para que se ablande El acetato Si algo no se ha imprimido o se ha impreso bien Simplemente retoco Y lo pueden observar Aquí tenemos esta plancha Voy a bajar una lupa grande Para que lo puedan detallar Aquí ha quedado el proceso serigráfico Y aquí está el impreso Ahí se pueden dar cuenta en detalle Mi logo que siempre coloco Dice Editronics En la parte de arriba dice Alarma Está normalmente abierto, normalmente cerrado Ahí Y la parte de los componentes Por ejemplo ahí dice IC2 Ahí va el relé A ver Busquémonos un relé para hacer Para ensayar El tamaño de las pistas A ver si quedó Busquémonos Aquí tengo uno Listo Ingresa perfectamente Para el proceso de soldadura Le podemos aplicar un poco de flux Para no estar aplicando tanta crema Entonces aquí tenemos una base La colocamos donde está el símbolo Ahora con la ayuda De una tercera mano Voy a soldar Aquí tengo la tercera mano Tengo crema y estaño Se aplica un poco de crema En este caso tengo una pequeña pistola para soldar Se aplica estaño Se acerca la pistola O el cautín Y luego el estaño Verificamos que la base esté Ahora si soldamos todos los pines Listo Como podemos ver Así ha quedado la primera Soldadura Si por alguna necesidad Se fue algún pin mal Se coge Un poquito de lana O esponja de orillo Esponja de alambre Se le aplica crema Un ejemplo Voy a retirar El estaño de este pin Supongamos que estuviese mal Entonces acerco el cautín Y le aplico crema Y estas son las veces De una mecha De soldar Le quito todo el estaño Eso es para De soldar Y el estaño se queda En la punta de la esponja Voy a volver a aplicar otra vez O en el caso Que quede algún corto Finalizando con el video tutorial Aquí ya tengo la tarjeta Completamente soldada Voy a bajar la lámpara Para que se pueda ver Ya está con todos sus componentes Ya se los soldó Esta es la alarma de carro Que yo estaba ensamblando Aquí está el decodificador Aquí está el microcontrolador Los dos relés Y así queda la parte de la soldadura Que había explicado Cómo se tiene que hacer Ahora miremos Su puesta en marcha O su funcionamiento Entonces Vamos a conectar El sensor Ese trabaja con un sensor O control Remoto Hay un video tutorial Dedicado exclusivamente A trabajar con este módulo Hay otro tutorial Para en el asamblado De este sensor Y para programar El microcontrolador Hay un tutorial Cómo hacer el piquite O mejor dicho En mi blog Hay un tutorial Entonces aquí tengo Un control remoto Que me he diseñado Tiene una pila La pila de alimentación Entonces ensamblémolo El trabaja a 12 voltios El propósito es controlar Esta bocina La voy a colocar boca abajo Y la voy a tapar Porque suena muy duro Entonces Le voy a alimentar La bocina Con los 12 voltios Recordemos que este es un relé Todavía no lo he terminado De ensamblar bien Recuerde que este video es Cómo hacer un circuito impreso Ya hay un tutorial En el cual yo les indicaba Cómo trabajar en Eagle Esta es la continuación De esos videos Eagle o Proteus Conectamos la pila Ahí el dispositivo Nos ha detectado Al control Esta me permite activarla Y esta me permite desactivar Entonces Voy a colocar bien Aquí ya tiene que pitar la bocina Y con esta Desactivaré Entonces Ahí están Los dos LED Que están haciendo el control Con esta activo la alarma Y con esta la apago Aquí tengo el sensor de impacto Que lo voy a acoplar A esta alarma Listo Vamos a mirar el sensor Mire cómo funciona He activado el sensor de impacto Para 5 segundos Entonces Voy a hacer que Con esta Activaré la alarma Y con este golpecito El circuito se va a activar Y con esta desactivo la alarma Y ahora ya puedo Activarla o desactivarla Pero el sensor ya no va a hacer nada Con esta la puedo activar Y siempre queda activo Con esta la apago Con este activo Al sistema O al sensor Si la moto se mueve El carro se mueve En conclusión Esta es la forma Como Yo Diseño Los circuitos impresos Y como les doy El terminado final Para este ejemplo Solamente traje una alarma De carro Que yo mismo diseñé Para demostrarles Todos los procesos Desde el diseño El aplanchado El sistema De atacado La serigrafía En la parte superior Soldadura Y funcionamiento Todos estos tutoriales Los puede encontrar En forma separada Un tutorial De RF Un tutorial De sensor de impacto Un tutorial De microcontroladores Lo único que no está Y que no estará disponible Es la alarma comodal Esto ha sido todo por hoy Hasta una próxima oportunidad Espero que esto haya sido De su agrado Gracias por ver el video